La empresa prestadora de energía CENSE-PM informó sobre una desconexión programada que afectará a diversos sectores del sur de Cesar el próximo domingo 10 de diciembre del 2023. La interrupción del servicio se llevará a cabo con el propósito de realizar importantes trabajos de cambio de transformadores en la subestación de Aguachica. Los sectores afectados por esta desconexión programada incluirá el casco urbano y la zona rural de Aguachica, así como Gamarra en el corregimiento de El Contento, Mahoma, Puerto Mosquito, El Cedro y en Río de Oro el cruce de Patiño, la vía hacia Bucaramanga y Cabezas. El corte de energía está programado para durar aproximadamente 12 horas y 30 minutos, desde las 5 de la mañana hasta las 5 y 30 de la tarde del mismo día. La empresa CENSE-PM ha instado a los residentes y negocios en estas áreas a tomar las medidas necesarias para mitigar cualquier inconveniente durante este periodo. El motivo principal de esta desconexión programada es llevar a cabo las mejoras significativas en la infraestructura eléctrica de la región, específicamente mediante el cambio de transformadores en la subestación Aguachica. Estas mejoras buscan fortalecer la capacidad y eficiencia del suministro eléctrico en sectores mencionados, proporcionando así un servicio más confiable y de calidad a los residentes. Somos MiTV Noticias, informamos con independencia y calidad.